Efectivamente, ante unos hechos que sucedieron y la renuncia de la Junta Electoral en pleno, que a mi entender, ante una semejante irresponsabilidad de haber tenido todo en sus manos para haber tomado la decisión, no nos olvidemos de que esto surge en un acta número 5, que lo hace la Junta Electoral el día 25 de abril, donde nos dicen a nosotros cuáles son los caminos que hay que seguir y cuáles son los procesos que tenemos que llevar adelante. En consecuencia de esa acta nosotros actuamos, el Consejo actuó, siempre estuvo de la misma forma y de la misma manera. A continuación de eso surge el acta número 6, en determinado momento también nos ajustamos a lo que dice el acta número 6. El acta número 6 nos dice nuevamente que tenemos que llamar a Asamblea y que tenemos que llevar esto adelante. Es el punto donde nosotros acatamos, lo llamamos para el 5 de julio, y bueno, ayer con una sorpresa, con una irresponsabilidad por unas declaraciones que hago yo ante un medio, la Junta se enoja y renuncia en pleno. Pero, ¿cuál es la problemática? En el acta número 5 ellos nos dicen que tenemos que hacer y nosotros acatamos lo que dicen ellos. Martínez, la renuncia que interpone, indeclinable, la Junta Electoral sostiene que ustedes no acataron lo que decía el acta 5, concretamente de alguna manera acatar lo que dijera el INAES. ¿Esto dice el acta número 5? No, justamente ese es el problema. El acta número 5 nos dice, la tengo acá presente, dice todo lo contrario, dice que hay que llamar a una asamblea y que hay que elegir en la asamblea, por ejemplo, ¿se la puedo leer? Sí, de manera. La tengo presente, y dice, convoque a los asociados cuyo apellido terminen con la letra Q y con la letra CH para que se presenten nuevamente a emitir su voto en una urna. También nos sugiere, por ejemplo, que podamos en la misma asamblea, al mismo día, consultarle a la asamblea si los que votan son únicamente los sesenta y pico personas que habían votado anteriormente o si votaba el padrón completo de esa letra de la Q a la CH. ¿En algún punto del acta número 5 hace referencia a pedirle una consulta al INAES y acatar lo que diga el INAES? No, en ningún momento, justamente, lo que ellos dicen es que lo que más se acerca a lo que dice el acta número 5 es la resolución posterior del INAES. Entonces, en ese punto es contradictorio. A ver, en ningún momento el acta dice que van en consulta con el INAES. El que dice que van en consulta con el INAES es el síndico que hace su consulta y es una responsabilidad del síndico. Lo que ellos me dicen, a ver, lo que yo quiero basar es lo siguiente, lo que me dijeron por escrito y únicamente hay dos escritos, el acta número 5 y el acta número 6, nosotros cumplimos cabal con lo que dicen ellos. Entonces, hoy me parece, o un oportunismo político muy fuerte, una irresponsabilidad muy fuerte de decir no cumplió con lo que nosotros decimos. Yo por eso le doy a los medios el acta número 5, el acta número 6 y la renuncia para que vean que en ese punto hay una inconsistencia muy grande, lo que dicen en los dos actas con lo que dice la renuncia. Martín, acá parece como que los malos son los actuales consejeros, como que están resistiendo, como que perdieron las elecciones y no se la quieren entregar la cooperativa a la lista 2. Es una situación que ¿quién la arregla? ¿Cuándo se arregla? La va a arreglar el Consejo, va a tomar la responsabilidad por sobre las actuaciones que se hicieron hasta ahora. En el día de hoy vamos a tener una reunión y en base a eso va a salir alguna determinación. Vamos a tomar una decisión, vamos a tomar el toro por la sasta y darle una solución a esto. Una solución que se la tenía que haber dado la Junta Electoral. Este problema siempre lo tuvo en sus manos la Junta Electoral y simplemente con un acta de decir se abre la urna número tal que la única que puede autorizar y dar ganadores a una lista es la Junta Electoral, no lo ha hecho y encima renuncia. Y renuncia con una gran irresponsabilidad, sabiendo que no tenemos reemplazo a la Junta Electoral. Porque cuando uno llama, llama a titulares y suplentes. Pero porque algunos suplentes se han presentado en la asamblea anterior para pertenecer a una lista tuvieron que renunciar a la Junta Electoral. Entonces no tenemos reemplazo, tenemos un gran problema. Por eso creemos que es una gran irresponsabilidad. Pero bueno, tenemos que tomar la decisión. El Consejo actuó siempre en base a lo que le dijeron las instituciones. Esto lo dicen los escritos, lo dicen los papeles, lo dicen la documentación. Y hoy tendrá que actuar en consecuencia y tomar una decisión en contra de lo actuado hasta ahora y darle una decisión y un corte a esta situación que no da para más. Usted había anunciado que estaba dispuesto a dar un paso acostado después de la elección del 25 de abril para dedicarse a su campaña electoral. ¿Esta determinación la podría apurar hoy mismo? Sí, la idea es esa. La idea es no seguir degastando, no seguir tratando de encontrar soluciones con alternativas que no se le ha encontrado. Entonces en base a eso nosotros hemos recurrido un dictamen de Linares. Eso le vamos a dar continuidad a ese punto. Vamos a tratar de demostrar que Linares actuó mal y actuó con mentiras y actuó con falacias. Que no se ajustó a derechos, que no nos dio lugar a defensa. Hoy mismo se está presentando un recurso ante Linares porque nunca hemos podido ver de qué se nos acusa o de qué documentación se sacó una resolución. Pero eso no quiere decir que también estemos a la altura de las circunstancias y en determinado momento, por más que tengamos razón en los puntos que planteemos, tengamos que barajar y ir de nuevo. Así que creemos que en el día de hoy vamos a tener algún adelanto. Entonces lo pasamos en limpio. ¿Usted está ya pensando en presentar su renuncia hoy a partir de las 2 de la tarde? No, mi renuncia no es necesaria. A ver, lo que sucede en estos casos es lo siguiente. Usted fija, si lo que se decide hoy en reunión de consejo es la apertura de la urna, el cuento de los votos y dar a conocer nuevamente el resultado, en base a eso se da a conocer un nuevo consejo. En ese nuevo consejo se nombran nuevas autoridades. No haría falta renunciar porque uno tiene que tener la responsabilidad hasta el último momento, hasta que hace el pase de un consejo al otro consejo que viene. Una apertura de urna Martínez, ¿quién la va a hacer? Porque hoy no tiene Junta Electoral. Bueno, es una de las problemáticas justamente que tenemos. Creo que hay alternativas y si no tendríamos algún plan o alguna otra alternativa. Lo que creemos que en esta circunstancia, la Junta Electoral justamente, ¿por qué digo que es irresponsable? Porque justamente la que tenía la posibilidad de llevar esto adelante y de abrirlo no lo hizo y entonces hoy no renuncia y no deja con ese impedimento. Pero bueno, creo que tenemos algunas alternativas y algunos caminos que estamos consultando para poder sanearlo. Usted habló de una maniobra política. Sabido es, lo recién lo referí a mi compañero Fernando, que usted se está postulando para Intendente del Bolsón. Repito, acá va a ser mención de una maniobra política. ¿No entiende que dar un paso al costado, renunciar a Copetel, sería un poco dejar de que lo golpeen o que traten de mezclar las situaciones para asociarlo políticamente en su carrera hacia el municipio? Sí, sin duda, sin duda es así. Esto a mí me beneficiaba el primer día haber dado un paso al costado, pero teniendo una responsabilidad a resolver, yo hubiese sido mucho más beneficioso para mí hacer lo que hizo la Junta Electoral hoy, haber renunciado al primer día y que el problema lo solucione en otro. ¿Quién lo quiere manchar para que usted no llegue al municipio? A ver, hay una maniobra, un oportunismo que se viene haciendo de los dos lados. Por ejemplo, desde el primer momento se lleva al INAE una falsedad para tratar de encontrar una solución donde no había solución. El acta que llega al INAE o la información que llega al INAE es falsa porque nunca sale de la cooperativa y nunca sale de los ámbitos oficiales. Entonces, ante ese punto es donde uno dice, ante esta maniobra, justo terminan las elecciones del domingo y se desencadena toda esta semana como que se hubiese estado esperando el momento y la oportunidad para tratar de decir, che, dame un paso al costado. ¿Por qué no se tomó la responsabilidad y se actuó? Lo que, insisto, insisto, esto tiene que tener muy claro y lo sabe absolutamente todo lo que actuaron, la lista 1, la lista 2, todo. Esto siempre estuvo en responsabilidad de la Junta Electoral. Nosotros actuamos en consecuencia a los dictámenes y a las resoluciones que nos fueron mandando. El único dictamen que nosotros cuestionamos porque no está basado en una realidad es el del INAE. Después lo demás lo hemos cumplido absolutamente a todos. O sea que, por lógico, la Junta Electoral no se podría enojar cuando nos dijo haga A, hicimos A, cuando nos dijo haga B, hicimos B. Porque son las autoridades que llevaron el comiso adelante. A ver, el Consejo no es la autoridad que lleva el comiso adelante. El Consejo simplemente acompaña a las decisiones que dicen las autoridades. El Consejo no puede entrar al cuarto oscuro donde se lleva la elección adelante. Lo llevan las autoridades justamente que están en ese momento y que toman las decisiones y que equivocados no tomaron una decisión. ¿Se proclamó provisoriamente ganador a la lista 2? Porque también lo dice en el acta 5. Exactamente. ¿Se proclamó? Sí, sí. Sí, sí, provisoriamente. O sea que provisoriamente ya hay una nueva... debería haber una nueva conformación del Consejo. No, no. Creo que ahí es un error de interpretación porque lo que dice es lo siguiente. Si no, ¿para qué va a mandar a elección? Si ya da por ganador sería tomarle el pelo. Pero, exactamente, es ambiguo. Es decir, por un lado le doy ganador a la lista 5 y por otro lado mando a votar la mesa tal. ¿Para qué lo manda a votar? Si ya los ganadores se dieron a conocer. O sea que creo que es parcial. Es como decir che, estamos en un entretiempo porque tenemos que terminar el partido y los resultados hasta ahora son tal. Pero tenemos que terminar, a ver, sumarle los resultados nuevos que van a venir y en eso nos va a dar un ganador. Finalmente Martínez, hoy a las 14 horas ¿qué se decide y quiénes van a estar presentes? El Consejo en pleno de Copetel tomando una decisión como siempre lo ha hecho con la responsabilidad que lo caracteriza y siguiendo adelante con esta situación para darle una solución y un corte definitivo a este tema. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.